Hola, soy Jimena Muñoz, soy propietaria de Agua Bendita Nailcespa y decidí no desaparecer. Empezar a manejar redes sociales incrementó más o menos en un 60-65% mis clientes, el flujo de personas que nos visitaban. El hecho de manejar Instagram más que todo nos ayudó muchísimo. Es una red social con muchísimos seguidores y allí empezamos nosotros a presentar toda nuestra propuesta, subíamos todo nuestro portafolio de servicios y las personas empezaron a seguirnos y pues a visitarnos. El obstáculo que encontré utilizando tecnologías, por ejemplo, fue el caso del datáfono. El datáfono fue algo que me causó mucho temor inicialmente, básicamente porque no sabía cómo se iba a manejar, porque no sabía si la comisión era muy alta, si me iba a generar pérdidas en vez de tener ganancias y realmente fue todo lo contrario. El hecho de tener datáfono pues ha incrementado muchísimo las ventas porque realmente la persona viene y dice no tengo que ir al pajero, no tengo que retirar, no tengo que tener dinero en efectivo, vienen, pagan y la comisión realmente es muy baja. Pero me di cuenta que implementando la página web pues iba a poder llegar a muchísimas más personas y mostrar la totalidad de los servicios que prestamos, adicional a poder exhibir allí todos los accesorios que nosotros distribuimos. Yo le diría a todos los empresarios que le terminen a la tecnología que se atrevan, que se arriesguen. Uno tiene que ser muy constante, innovar y la tecnología ayuda muchísimo al tema de la innovación y eso va a hacer a presentar tu negocio. No desaparezcas, transformate.